¡Majo Aguilar defienda a su prima de los rumores! Ángel Aguilar y su familia, desde hace ya bastantes días atrás, han estado envueltos de polémica, sobre todo porque a través de redes, un mesero se les tachó como tacaños por dejar una supuesta pobre propina, sino realmente 20 dólares. Por medio de un video, el mesero que los atendió expuso a la familia Aguilar, sino que posteriormente este mismo fue despedido. Esta supuesta acción generó un sinfín de críticas a los Aguilar, como también a Ángela, quienes fueron acusados de no recompensar el trabajo de las personas, pese a ser una de las descendencias más millonarias de la escena musical. A raíz de esta controversia, la cantante Majo, prima de Ángela, salió en defensa tanto de ella como a su familia, asegurando que no son tacaños. Durante sus últimas declaraciones, la artista era 29 años, aseguró que los integrantes de su familia son personas generosas, y siempre lloran a los trabajadores, tanto suyos como externos. Yo ni me enteré de eso, yo te voy a decir una cosa, y no es por defenderlos, pero lo que sí sé, es que son muy generosos con las personas que trabajan con ellos. Fueron las primeras palabras de Majo, asimismo recalcó que ella conoce a su familia, y que ninguno de ellos, ni el más joven ni el más viejo, haría de menos a un trabajador, dejando su propina tan baja. No creo eso, yo conozco a mi gente, y yo sé que no son así. Espetó de igual manera, y es que recordemos que en medio de la polémica, hubo un mensaje de parte de Leonardo, que posteriormente borró los minutos, en el cual destacaba que para empezar, la propina sí era correspondiente al 15% del pago, aunado de que, este mesero desde que los vio y lo reconoció, los trató de manera diferente, obviamente buscando algo más. Sin embargo, su servicio no fue ni siquiera el promedio, si no fue malo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, Déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones, para no perderte nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.